Posiblemente la rivalidad más grande del fútbol inglés, Manchester United y Liverpool se han enfrentado por décadas. Cuando un duelo entre equipos supera los derbys locales, ya sea United contra City, Arsenal contra Tottenham, Liverpool contra Everton, es cuando se sabe lo importante que es el encuentro. Pero, ¿por qué se odian tanto estos dos equipos? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Jofa y totalmente y estamos en un video especial, antes de continuar por supuesto con este video, un pequeño paréntesis para invitarlos a visitar la página web de Valestra Editorial. Allí encontrarán artículos introductorios a las ciencias humanas para aquellos interesados en las carreras de esta área y que aún no están seguros de cuál estudiar. También encontrarán más información sobre los ciclos de orientación profesional en humanidades y sobre los distintos talleres de traducción de textos filosóficos y literarios que Valestra Editorial también ofrece. Para poder entender bien esta rivalidad entre Manchester United y Liverpool, es necesario que nos vayamos a la historia de las dos ciudades, Manchester y Liverpool, durante el siglo XIX y entender algo que ocurrió durante la Revolución Industrial. En esta época, Manchester era la capital del algodón, con múltiples bodegas de ese material, mientras que Liverpool, al ser una ciudad portuaria, era líder en la industria naval. En una época, Manchester era la que proveía el algodón a Liverpool y Liverpool se encargaba de la exportación del algodón. Para la década de los 1870s, vendría una crisis económica que se conocería como la Larga Depresión. Con esa crisis económica en el país, transportar el algodón hasta Liverpool y luego tener que pagarle a Liverpool por su lavador de envío ya no era posible. Entonces, Manchester decidió crear una especie de canal que le daría acceso a los mares desde un nuevo puerto. Y Liverpool quedaría algo molesta, porque ya no era de utilidad para Manchester. Ahora, Manchester podía hacer todas las cosas navales por su propia cuenta, sin ayuda de Liverpool. Ahí empezaría, digamos, una pequeña tensión entre ambas ciudades. Ahora, pasemos a los orígenes futbolísticos de estas dos ciudades. En 1878, Frederick Atok y otros trabajadores de la compañía ferroviaria Lancashire & Yorkshire Railway decidieron fundar un nuevo equipo que llamaron Newton Heat LYRFC. El nombre se debe, claramente, a que la compañía está ubicada en la zona de Newton Heat en Manchester. L-Y-R-L-Y-R por Lancashire & Yorkshire Railway y FC Fútbol Club. En un principio, estos solamente jugarían contra equipos de otras compañías, o incluso equipos dentro de la misma compañía, pero en otras divisiones. Newton Heat, por ejemplo, fue hecho por la parte del área de carga y vagones. También aquí jugarían contra equipos de otras zonas cercanas a Manchester, como Bolton Wanderers. De hecho, su primer partido sería contra ellos, según los registros, y lo perderían 6-0. Para 1878, que es cuando nace este equipo, ya existía la Liga de Fútbol Profesional. Pero Newton Heat no se iba a volver miembro porque ellos mismos consideraban que no eran lo suficientemente buenos para competir. Sería ya hasta 1892 cuando ellos dirían que sí se querían unir, pero ahora solamente se llamaban Newton Heat. En sus primeras dos temporadas, Newton Heat terminó último en la tabla. Durante la década de los 1880s, había un equipo bastante exitoso en la Liga Inglesa, y era el Everton. Pero en 1891, debido a que el alquiler del estadio de ellos, Anfield, era muy costoso, abandonaron Anfield y se mudaron a Goodison Park. John Holding, que era el dueño de Anfield, tenía ahora el estadio, pero no tenía ningún equipo que jugara en él ni al cual cobrarle. Entonces él decidiría que necesitaba un nuevo equipo, y llamó a un montón de jugadores de Escocia y creó un nuevo equipo, el cual llamaría Everton FC and Athletic Grounds LTD, para mantener Everton en el nombre. Pero la FAI, la Federación de Fútbol de Inglaterra, le diría a Holding que Everton solamente lo podía usar el equipo Everton. Así que John Holding pasó a nombrar su nuevo equipo al Liverpool Fútbol Club. Liverpool, a diferencia de Newton Heat, comenzó su historia en la segunda división. Pero en 1894, gracias a un tipo de partido de repechaje, ellos lograrían el ascenso. Aquel partido de repechaje, en la época llamado partido de prueba, se jugaba entre el último de la tabla de la primera división y el ganador de la segunda división. Como ya mencionamos antes, Newton Heat terminó último en la tabla de primera división y Liverpool fue el campeón de segunda división. En ese repechaje, el que ganara el partido, tendría el derecho de seguir jugando en primera división. El perdedor sería relegado a jugar en segunda división. El resultado final de ese partido, Liverpool 2, Newton Heat 0. Lo cual pondría ahora a Liverpool en la primera división y a Newton Heat le tocaría jugar en segunda división. Para 1902, con nuevos dueños, luego de que Newton Heat estuviera en crisis económica, se cambió el nombre a uno que representara más a la ciudad de Manchester. Y ese nombre, después de varias ideas, fue Manchester United. United volvería a la primera división en 1906. Para la temporada 1908-1909, serían campeones de la Liga y de la FA Cup. Y finalmente, en 1910, jugarían por primera vez en Old Trafford. Pero ese primer partido lo terminarían perdiendo. Nada más y nada menos que con Liverpool por un marcador de 4 a 3. La rivalidad entre Manchester United y Liverpool se da más bien por tratar de ver quién tiene mayor dominio en el fútbol inglés. Y casi que se lo han estado turnando. La rivalidad, entonces, en los 50's, era con el United siendo el equipo a vencer. Con un equipo lleno de jóvenes promesas entrenadas por Sir Matt Busby. Razón por la cual los llamarían los Busby Babes. Los cuales incluían a Harry Gregg, Sir Bobby Charlton y Duncan Edwards. Pero la tragedia de Múnich de 1958 golpearía severamente el equipo. Sir Matt Busby volvería a dirigir y crearía su segunda camada de Busby Babes en los 60's. Que incluiría figuras como Dennis Law y George Best. Incluso terminarían ganando la Copa de Europa, hoy llamada Champions, de 1968. Sin embargo, y luego de ese triunfo, las cosas comenzaron a ir para Manchester United. Que descendería en 1974 a la segunda división. En un partido contra Manchester City. En el cual el gol del City que le daría la victoria al equipo azul y descendería a los rojos. Fue de uno de sus héroes, Dennis Law. Durante aquella época en la que el United era el que dominaba Inglaterra. Liverpool se encontraba en segunda división. Pero entonces apareció el legendario Bill Shankly. Se volvería el nuevo técnico de Liverpool. Y los llevaría a primera división. Y luego de dos temporadas, le ganaría la liga al United por 4 puntos de ventaja. Durante la década en los 70's y 80's. Mientras United languidecía en segunda división. Liverpool lograría ganar 4 Copas de Europa. En el 77, el 78, el 81 y el 84. Convirtiéndose así en uno de los equipos más exitosos no solo de Inglaterra, sino del mundo entero. Pero durante la época de los 80's, la imagen tanto de Liverpool como sus hinchas chocaría gravemente. En 1985, con la tragedia de Hazel, la cual causaría que los equipos ingleses fueran expulsados de todas las competiciones europeas por un tiempo. Y en 1989, con la tragedia de Hillsborough, Liverpool también sufriría deportivamente. Durante aquella época, Sir Alex Ferguson dirigía a Manchester United. Y tras no ganar nada entre 1986 y 1990, los primeros 4 años de su tiempo como técnico. Finalmente ganaría en 1992, la primer Premier League. Antes de Ferguson, Manchester United tenía 7 títulos de liga. Para cuando Ferguson se retiró, tenían 20. Además de lograr ganar las Champions League de 1999 y 2008. Liverpool pasaría entonces de ganar la liga casi cada temporada, a no ganarla al día de hoy, desde hace 28 años. Claro está que puede que este año lo hagan de forma invicta. Parece que la marea siempre cambia a favor de uno u otro de los equipos rojos de Inglaterra. Hoy en día, Liverpool es quien goza de un gran momento tanto de liga inglesa como competencias europeas. Como ya dijimos antes, Liverpool en este momento se encuentra invicto. Y podría ser el primer equipo ingles después del Arsenal, que gane la liga de manera invicta. Además, es el campeón defensor de la Champions League. Mientras, Manchester United, si bien no está en peligro de descenso como en la década de los 70s y los 80s, ha tenido temporadas malas para lo que su historia y sus hichas esperan de ellos. Si las tendencias del fútbol inglés se mantienen de la misma manera, es posible que volvamos a ver al United ganándolo todo y al Liverpool pasando momentos difíciles. Una rivalidad que empezó desde los 1800 y que al día de hoy se mantiene, no hay duda de que Manchester United y Liverpool son los más acérrimos rivales en el fútbol inglés, siempre tratando de ver quién es el que dominará el fútbol de este país. Recuerden que yo soy Fau y nos veremos en otra ocasión.